A ver, recientemente publiqué sobre los Juegos Olímpicos. Aquí está el pebetero, donde se presentó, pebetero olímpico de México 68. Veracruz, Puerta Olímpica de México, recibió en este sitio el 6 de octubre de 1968 el fuego olímpico encendido en Grecia. Aquí por primera vez en la historia llegara a América y fuera conducido al mar, porque era por un relevo de nadadores de antorchistas. Y ahí viene el nombre de los nadadores. Y aquí está el pebetero olímpico. Preciosa la historia del llamado Puerta de Veracruz. Aquí están tan tranquilitos, tranquilitos los portales. Al rato se pone aquí de lujo. Y aquí está el peatero. Y aquí está el peatero. Yo fui con la chica del nutritionista. Aquí está el peatero del mundo. Subtítulos por afuera. El peatero se tomó, y aquí se tomó en un restaurante.